Durante la vendimia del Día de Muertos, se instalarán 320 comerciantes con productos alusivos a esta celebración en el mercado Margarita Maza de Juárez, mejor conocido como la central de Abasto. Así lo indicó Francisco Javier Jiménez Jiménez, regidor de Mercados y Comercio en la Vía Pública del municipio de Oaxaca de Juárez. El regidor manifestó que se mantendrá un operativo de vigilancia en todos los establecimientos de la capital oaxaqueña, a fin de garantizar la seguridad de los capitalinos. Ante las denuncias de los comerciantes establecidos del Mercado Benito Juárez y 20 de noviembre acerca del crecimiento desmedido de vendedores ambulantes en la zona, indicó que se cuenta con supervisores que se encargan de vigilar que se erradique el ambulantaje. Ya tenemos registrado, ya tenemos un censo de todos y cada uno de los puestos que se instalan en cada temporada y en este caso en la vendimia de muertos ya tenemos quiénes son y cuántos son. 2320 puestos son los que se instalan. Hay un atraso bastante importante y hemos estado trabajando para invitar a todos los comerciantes a que vayan a pagar, hay descuentos. Sobre todo lo entendemos, la situación económica es bastante fuerte, no es muy favorable y por eso mismo se les ha dado algunas facilidades para que acudan a pagar. El 15 de diciembre a más tardado ya deben estar entregados en su totalidad. Respecto a la rehabilitación de los mercados, indicó que será el 15 de diciembre cuando se inauguren los trabajos de remodelación de los mercados Hidalgo, ubicado en la Colonia Reforma y el mercado Sánchez Pascuas. Con imágenes de Azarel Kepara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.